Bueno, Rocky Arena en esta cuarta edición presenta en esta oportunidad faltan unos pocos minutos más para escuchar a Catupecumacho una gran banda nacional, la tercer banda que toca en esta cuarta edición y que sin lugar a dudas apunta no solo a los jóvenes sino a la familia y es un verdadero atractivo también para el Partido de la Costa porque una banda y varias bandas que están pasando por aquí por Rocky Arena son un espectáculo gratuito, totalmente gratuito con entrada libre y gratuita para el público así que para nosotros, para el Partido de la Costa y para el municipio una iniciativa del Intendente Municipal y de quienes organizan Rocky Arena creo que es una muy buena iniciativa para todos nosotros